Es una actividad que a mí me parece muy interesante para los adolescentes, porque si lo es para nosotros, tenemos que hacer el esfuerzo de definirnos mucho más en una época de la vida en la que uno está todavía dudando tanto de quién es, y con ese sentido del ridículo de los demás cómo me ven, y entonces el poder jugar con esto, a la propia identidad, a que todos somos distintos, a vencer el miedo, a expresarnos, a ser nosotros mismos, pues yo creo que es la esencia del arte, sacar de nosotros esa capacidad de expresar lo que somos, lo que llevamos dentro, sin más. Y eso es, yo creo que es el reto y es lo difícil, y los chavales están mucho más acostumbrados a que se despidan, que hagan cosas que no tienen que ver con ellos mismos, a que hagan cosas que tienen que ver con ellos mismos. Entonces yo creo que esto es una buena provocación para... O sea que si esto se hace, estoy convencida de que da resultado. Claro, yo quería aclarar una cosa, o una cosa que no estoy de acuerdo, con que funcione mejor con adolescentes. Es decir, yo creo que esas dudas de identidad o de presentarnos, es común a todos, ¿no? Y creo que lo hemos sentido todos a las veces de vídeo, ¿no? Entonces yo os propondría que si hacéis alguno una vez con vuestros chavales, incluidos a vosotros, ¿no? Porque es como una... Siempre que podamos meternos en esa actividad, yo creo que es como muy positivo ponernos... No por infantilizarnos a nosotros mismos, sino porque es como tratarnos como iguales, ¿no? Me voy a representar como os vais a representar vosotros. Yo creo que tenemos los mismos obstáculos, ¿no? En ese sentido. A mí me parece que has tocado una cosa muy interesante, que es el tema del miedo. Pero es curioso que para mí es que la propuesta en sí ya era un juego. Pues quizá a lo mejor también es transmitirnos a nosotros mismos en un primer lugar, o sea, desdramatizar a veces nuestras prácticas y nuestras intenciones, a lo mejor es una de las cosas que metodológicamente nos puede ayudar. El tomarnos nosotros también ese hacer, no digo irresponsable, sino menos alerta, menos quitándonos toda esa capa de miedos, máscaras y precauciones y mostrarles a ellos que en ese hacer un desinteresado pues también se aprenden cosas. Y que obviamente también se expone a uno, pero no pasa nada. Es decir, si repetimos esto mañana, pues probablemente cada uno ocurre de otra manera. Y eso no significa que seamos otro. No pasa nada. Bueno, sí que pasa, y eso es precisamente lo interesante. Sí que pasa, ¿no? Sí, bueno, pasa, pero tampoco es nada, digamos, trascendental. Es decir, yo desde luego sí que no he sentido una presión de ¡Oh, qué miedo! ¿Qué hago con él? No, porque me doy esa licencia para entender que la propuesta también es un juego y que es un juego en el que no sería tan interesante si no estuviéramos participando todos, para mí. Porque la propuesta no viene, en este caso, para mí, tanto de lo que yo pueda hacer, que a lo mejor hay una parte que también, sino de lo que significa hacerlo juntos y ver cómo cada uno lo resuelve de una manera. Yo, de todas maneras, lo que he visto en los vídeos así en general, es que, aparte de que cada uno tenemos que identificarnos, individualmente ha habido formas de identificarse individuales y luego colectivas. O sea, que había muchas formas de hacerlo. Cada uno, a lo mejor, ha ido a un grupo, pero se definía a sí mismo personalmente. Y había otras personas que a lo mejor formaban parte del grupo. Pero yo creo que también depende un poco también de las relaciones que ya establecidas anteriormente. Si te conoces de algo, no te conoces de nada. O sea, que sí, un poco también, no sé, unos encuentros a lo mejor definidos por uno mismo o por los demás. Sí, que me parece muy interesante en ese aspecto también. Y el contexto también. Claro, claro, porque a lo mejor a mí me apetece decir una cosa, pero si colectivamente me dicen, haz esto, pero ya, claro, por hacerlo individualmente, no es un grupo, pero no por nada en concreto, sino porque, bueno, surfe así. Pero es que es curioso ver cómo cada uno a lo mejor ha respondido al aspecto de definirse así mismo. Nosotros al salir, de repente, hay un montón de cosas que vienen en los tres fragmentos de haber salido fuera, de no habernos quedado aquí dentro. A mí esto me parece muy potente verlo. Sí, 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 porque de repente ves a yo el mundo o ni los referentes que habéis cogido, además. Que digo, ojo, hay tan cerca y tanto mundo. Es una pasada. A mí lo que me ha extrañado es que haya... O sea, yo creo que es muy interesante ver cómo luego cada uno enfoca el mismo mensaje, ¿no? Y sale, ¿no? Porque lo que me extrañaba cuando veía la grabación de la calle es cómo se puede estar definiendo uno a sí mismo. Como desde... O sea, yo estoy fuera, ¿no? Es decir, cómo se define uno a sí mismo solo con lo que ve. Es como algo externo a uno mismo. Es curioso. Quiero decir, jamás se me habría ocurrido. Porque también tiene que ver con cómo cada uno se ve a sí mismo o cómo cada uno ve el mundo, ¿no? Es decir, yo siempre me habría definido desde dentro, ¿no? Y sin embargo, me sorprendo. Pues es que no sé, a lo mejor tengo que ser menos intensa. Cuando ella decía, bueno, no pasa nada. Bueno, pues igual hay que ser menos intensa, ¿no? O procurar ser menos intensa. Porque una vez como es, ¿no? Pero, bueno, cuando uno piensa en definirme, pues alguien ha dicho en nuestro juego, soy una idealista. Bueno, pues es como algo que tiene que ver más con... Pues con el carácter, con el temperamento, ¿no? Y sin embargo, pues hay gente que es capaz de definirse. Es decir, pues ahora yo me defino cogiendo unas imágenes de gente que pasa por la calle, ¿no? Y entonces a mí me sorprende, porque digo, qué mirada más distinta de las cosas, ¿no? Que precisamente eso es la creatividad, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y es un poco también lanzar un poco la sorpresa, ¿no? Que nos habéis propuesto al generar una situación, ¿no? Casi, pues ellos nos han lanzado a generar una situación y en esa situación pasan cosas, ¿no? Pues pasa como que la metodología puede ser, en principio, colaborativa, hay que colaborar, porque eso nos va a la maravilla y hay muchas personas, ¿vale? Pero realmente quienes construimos la participación es en el hacer, ¿no? En esa situación que se genera. Pues a mí me ha aportado mucho, ¿no? Y creo que a veces con experiencias tan concretas se puede también rodarnos la posibilidad de pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que había fuera era una situación, es una situación que yo he provocado, además, con una pregunta a alguien que estaba mirando y estaba pensando en sí mismo, pero hacia adentro. Bueno, esa parte, ¿no? Que tiene la pedagogía radical también es importante cómo recuperarla en tanto que las situaciones hay que generarlas. No es que pasen o sucedan, no están ahí, sino que no se puede intervenir y se puede, digamos, generar una situación como la que habéis propuesto, de participación y no solamente de participación por los medios, sino de comunicación. O sea, es un emocionante lo que sucede en este momento. Sí, porque uno no está solo, uno está en medio de las cosas que suceden con los otros y con los objetos, ¿no? Entonces, interactuar con eso. A mí me parece, yo, estoy de acuerdo que esto es bueno para todo el mundo, pero a mí particularmente me parece que en la adolescencia este tipo de actividades son, bueno, a mí me parecen imprescindibles. Es una utopía pensar que se puede trabajar con los chavales de esta manera, ¿no? Porque es una etapa de la vida muy complicada en la que uno tiene todas las dudas del mundo. Y el tema de la identidad, el trabajar la identidad, la imagen de uno mismo, que tiene que ver con cómo me veo yo, cómo soy yo, cómo me valoran los otros, porque eso es fundamental. Entonces, eso que dices tú del compartir, del ponerte de acuerdo, de en el hacer, o sea, que no haya tantas consignas, porque lo normal es que se les diga, tienes que hacer esto, ¿no? Hay unas reglas. Unas reglas, unas reglas que son unos canones que si no, suspendes. Es decir, o estás aquí o lo demás no vale, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias para mí son muy importantes para lo que es toda la formación de la identidad, los miedos que existen, no los podemos negar. O sea, pues, a ver, yo puedo tener más o menos que tú, o bueno, cada uno va con su bagaje, ¿no? Pero lo que es evidente es que en la adolescencia se está sin definir y se tiene miedo. Es consustancial. Se tiene miedo al ridículo y se tiene miedo al fracaso y sobre todo porque, bueno, porque todos conocemos qué tipo de educación tiene nuestro chaval, ¿no? Y en qué parámetros nos estamos moviendo. Entonces, es bastante fácil tener miedo. Lo raro es no tener miedo. ¿Puedo darle la vuelta totalmente? Sí. Por ejemplo, yo creo que esos miedos, cuando te haces mayor, a lo mejor desaparecen unos y aparecen otros. Que el miedo nunca desaparece. Que no desaparece. Que no es para toda la vida. Eso es lo que yo voy intuyendo y aprendiendo. Pero, bueno, tampoco estoy muy segura. Yo sé que son otros miedos diferentes. Y en cuanto a la construcción de la identidad en los jóvenes, por ejemplo, cuando hablamos ahora de adolescentes, yo me encuentro, por ejemplo, con adolescentes y no tan adolescentes ya, pues adolescentes, gente que todavía no es adulta, en las clases en la universidad y cuando reflexionamos sobre las tecnologías interactivas en estas cuestiones, ellos y ellas han aprendido ya más fácilmente y han integrado toda esta cuestión de la autorrepresentación delante de la tecnología, delante de una webcam, delante de una red social, etc. Y saben cómo teatralizar y dramatizar y construirse de mil formas diferentes mucho más fácilmente que nosotros, y lo mejor, ante una cámara. La cuestión es no representarse. O sea, no te despojas de la representación que además has aprendido en los videojuegos, en las películas y tal, y te dejas como aquí, delante de la imagen. Sobre todo, como uno de los mecanizas, esa representación, copias la que has hecho, con la escritura, esa es la parte, y yo creo que este ejercicio lo que regala es una experiencia. Entonces, sí me parece que hay una cosa muy importante ahí, por lo menos en este tipo de dinámicas, a mí lo que me atrae mucho es que normalmente hay, un poco por lo que decías tú, están tan acostumbrados a ejercicios o trabajos donde todo está bautado y todo tiene unas normas, que lo difícil para ellos es lo contrario, es no hacer algo sin esas normas. Entonces, a mí me pasa muchas veces que me dicen, profes, es que normalmente son trabajos que son muy difíciles, pero son muy difíciles porque tienen que construir ellos sus propias normas. Entonces, trabajos que partan de un cierto nivel de improvisación o que las limitaciones sean muy poquitas y sean de resolución en un tiempo corto, a lo que ayudan es saber que realmente se puede hacer algo con muy poco, y que es en el hacer donde vas construyendo o destruyendo esas barreras que son más bien mentales que reales, de poder hacer cosas y de poder generar experiencias o de poder comunicar cosas a partir de elementos muy pequeños. Y a mí ese tipo de metodologías me parecen fundamentales. Me parece también que no es la única forma de trabajar que hay que alternarlo con otros formatos, con otros formatos de un proceso un poco más a largo plazo, donde se plantean otros problemas que en un ejercicio tan corto no tienes y que también son interesantes a abordar. Pero me parece muy importante cortar con esa sensación de imposibilidad, que este tipo de metodologías si puedo y puedo y en realidad no ha sido tan complicado. El tema para mí más complejo de este tipo de metodologías o donde más problemas veo es cuando no se quiere entrar, cuando se dice no, no lo hago. Ahí es donde... Y hay, y hay. Es muy habitual. Es muy habitual. Entonces, ¿cómo trabajar esa situación para incorporarla luego a parte de lo que se trabaje como reflexión o post de la experiencia? Es complicado y es interesante, pero es complicado. No nos ha pasado nunca que haya alumnos o chicos de los que vienen que dicen yo esto no lo hago y no lo hago. Sí, hombre, hay muchos de nuestros ejercicios de performance, tal. Por supuesto, lo asumimos, ¿no? Que ni hay que forzarlo, ni hay que... No sé, ni hay que... No hay que pagar a nadie. Pero bueno, sí... Hombre, mientras que se genere, que no se le presione y que vean otras cosas, yo creo que si es a largo plazo, al final acaban haciéndolo todos. Bueno, por nuestra experiencia, nuestros contextos, ¿no? Que a lo mejor un día no, que es más duro, pero a lo mejor en grupo sí, ¿no? Que suele ser... Suele ser vergüenza. No se me ocurren muchas más excusas, ¿no? Yo identifico más variedad de posturas. También hay... Es como rechazar la propuesta, rechazarte a ti, ¿no? Es no quiero lo que me ofreces, ¿no? Y no a ti por quién eres tú, sino porque viene de un contexto donde tú ocupas un rol jerárquico, ¿no? Donde todo eso entra a formar parte del asunto y hay veces que es un complejo de romper. Yo creo que también hay, no lo sé, pero como el elemento juego que decías tú antes, como que yo creo que tiene un papel fundamental y el entrar y proponer como manera o dinámica de romper, ¿no? A lo mejor sé que es cierto que muchas veces no... Eso ayuda a que ese rechazo no ocurra tan a menudo, o sea... Todo lo que has dicho tú, ponernos en el papel de los chicos, porque nosotros dirigir una actividad la dominamos, dominamos los materiales, todo, ¿no? Y ellos no. Entonces ponernos en el papel de ellos, ver cómo van asimilando todo, el tener que... Todo, todo, ¿sabes? El vídeo, la cámara. Hay chicos que no saben utilizarla, otros que sí, que fenomenal, otros que tardan más tiempo en hacer las cosas, otros que ya lo han hecho, que se van más por la estética, otros que se lo plantean mucho y que tal, que les da, no sé, otros que vergüenza y tal. Sobre todo a mí me parecía interesante eso, el ponernos en el papel de ellos, sobre todo porque nosotros dominamos lo que... la actividad de ellos, entonces cómo se enfrentan a algo que desconocen y cómo lo van asimilando, ¿no? Claro, eso es una de las dudas que teníamos desde el segundo que surgió en el primer momento. Y es que hablábamos de, concretamente de, bueno, lo tenemos que hacer nosotros. Lo que pasa que nos suponía muchos problemas es que no es lo mismo que lo hagamos nosotros a que lo hagan ellos. No es lo mismo que lo hagamos nosotros un mes antes de hacer la actividad, súper pensado con todo lo que ya sabemos o lo que podemos comenzar con todo nuestro baraje, que ellos en ese momento y ese momento de espontaneidad. Y entonces, claro, el poner... Pensábamos por una parte que podría ser muy interesante, como decía Victoria, el hacerlo nosotros, ¿no? Como nunca pedir nada que no vayamos a hacer nosotros. Pero por otra parte, qué sentido tenía ponerlo junto con sus presentaciones, cuando lo que a lo mejor podíamos generar es como una sensación de frustración para ellos o de... o no, pero o sí, o como... o generamos pautas a la manera, ¿no? Como les marcamos ya, les condicionamos todo lo que vayan a hacer y pierde eso de interesante. Entonces, lo que decidimos fue hacer o utilizar el vídeo y es interesante eso de hacerlo, pero como que pensábamos que es como esta idea de falsa horizontalidad que no existe realmente y que... y entonces es una duda que teníamos y que seguimos teniendo porque todo el taller es como algo que va a ser así. Vamos a empezar a investigar con dinámicas donde nosotros participamos también. Bueno. Pero, ¿ves? También, volvemos a cosas que salen siempre, la autoridad. Así que yo cuando te pregunto, ¿no os ha pasado nunca que venga alguien que diga yo no entro y no entro? Vosotros podéis decir vale, pues no entres. Pero en el contexto en el que yo trabajo, normalmente el que no entra es por algo, ¿entiendes? Y yo ahí tengo que hacer tengo que hacer uso de mi autoridad y decir, no, tú lo haces. Porque hay una censura que es autocensura pero que es una autocensura que viene de una censura o de una exclusión previa. Entonces, yo ahí tengo que estar leyendo en tiempo real situaciones y tomando decisiones sobre la marcha muchas veces desconociendo toda la información que hay detrás y obviamente con unos riesgos que a veces me generan muchos quebraderos de cabeza y no puedo evitarlo. Es con lo que tengo que... Yo cuando me refería a que no... O sea, que pueden no hacerlo es porque, claro, estamos en diferentes contextos. Yo me refiero especialmente a los talleres de performance que son como los más arriesgados y lo que hacemos es no tomarnos como frustración que alguien no se quede a subir encima de la mesa y lo vemos como súper necesario para que se sientan cómodos. Es que... O sea, estamos trabajando con chavales últimamente como más difíciles, o sea, con problemas de integración totalmente, pero no, en clases como mezcladas, ¿no? que es muy duro para ellos. Entonces, creemos que necesitan no hacerlo, ¿no? No, no. Es decir, llegamos, les decimos que se suban encima de la mesa. No pasa nada si nadie se sube. O sea, es como generar retos simplemente, ¿no? Y al final, al final acaban, de alguna manera acaban entrando, si yo también hay casos concretos que no pasa nada, pero hay otros donde pienso que en ese caso como que... O sea, que la dificultad no es que no hay reglas, ¿no? Y que tienes que lidiar con unas situaciones complejas, unas relaciones emocionales, de excursión del grupo en concreto de esa historia que a veces es complejo, es interesante, es muy interesante. Solo aporto ese dato de que no nos lo toquemos como reglas porque no es... Claro. No es tan fácil. Por supuesto. Es verdad que lo que siempre nunca hay que hacer es invisibilizar a un alumno. Eso es muy diferente, ¿no? O sea, lo que pasa es que también hay un problema, creo que hay un problema, un conflicto de lo que es cotidiano y lo que es excepcional. Porque, por ejemplo, cuando yo hablaba de la exposición esta del famoso vídeo pornográfico, yo ahí tuve una licencia para trabajar con ellos que habitualmente no... o no te permites o no está pautada o no es posible organizarla. Entonces, yo creo que hay una clave, ¿no? De qué es lo que es cotidiano y qué es lo que es excepcional a la hora de producir una situación. Pero... Que yo creo que ese es un poco el gran reto, De cómo... O sea, cómo este tipo de acciones o de prácticas pueden ser... Deberían de ser más cotidianas y no excepcionales y yo creo que ese es un poco el... Uno de los conflictos, ¿no? De qué puede surgir a la hora de sacarle partido a algo así. Claro, porque en una situación así, en una clase, yo esto lo he vivido y lo he visto, he visto al profesor o la profesora echar al alumno de clase por no entrar en una determinada dinámica y mandarlo al despacho del profesor o al psicólogo en cuestión, lo cual genera más violencia todavía dentro de... Y eso sí que es una práctica normal que sale más frecuentemente. ahora bien, ¿qué ocurre cuando no se quiere ir? Cuando realmente se quiere quedar, es decir, tiene interés, lo único que ocurre es que no encuentra su lugar dentro del propio aula. Entonces, yo pienso que ahí el profesorado en realidad tiene que saber también cómo, además de plantear los conocimientos que se tienen que dar en el currículum, ¿vale? Generar lugares, generar espacios donde cada uno pueda aportar y pueda participar porque es un problema de lugares, ¿no? Volviendo a la peli de Rasha Sham, por ejemplo, que, digamos, la entrevista esta disciplinaria que se produce en un momento fuera de lo que es la clase pero se produce en el aula, con lo cual todo el mecanismo de poder está funcionando en los mismos términos que puedes leerlo durante una clase en el que además están los padres, que digamos que son los otros elementos del régimen educativo en la infancia. Y hay un momento en el que el profesor le pregunta ¿y esto qué es? Y tenemos ahí como un plano con bastantes segundos de la mariposa y el niño dice un crimen y él dice no, no, esto es una mariposa. Es decir, que el problema no es que no esté aprendiendo, el problema es que tiene otro método que necesita otro lugar y otro lugar digamos donde esa pueda expresarse dentro de esa diversidad. Y que a mí me has por añadido también que como ese niño tiene esa percepción pero al lado tiene otros diez que tienen otras. Entonces lo complejo es que como tú has dicho hay gente que no, o sea, que tiene la habilidad socialmente o por carácter de adaptarse a una norma o a una propuesta o se implica de una manera muy empática y otra gente no puede. Entonces ¿cómo puedes tú trabajar a la par con el que es empático y con el que no es empático y no tratarle como o sea, no castigarle porque no es empático contigo y al mismo tiempo es, o sea, yo creo que esa es la complejidad. Pero hay una cosa que no hemos hablado muchas veces y que yo creo que tiene que ver o sea, un problema que es un problema creado desde la educación disciplinaria y es una supuesta norma donde a todos debemos tratarles de la misma manera. Exacto. Que es una norma en la que yo no creo ni como educadora ni como madre. Sí. No todos los individuos tienen un desarrollo vital ni igual ni unas necesidades en cada momento iguales. Yo no. Yo puedo permitir en una dinámica de estas que un alumno no participe y sin embargo a otro decirle mira, tú tienes que hacer algo y tener razones muy claras que para mí justifiquen esa decisión y sin embargo eso va a generar también un tipo de situación en clase la primera vez que ocurra donde yo voy a tener que explicar esto que estoy explicando ahora. Voy a tener que explicar es que no a todo el mundo en todo momento le voy a pedir lo mismo porque no sois la misma persona no tenéis pero es cierto que creo que una vez esto se pone encima de la mesa ya no hace falta explicarlo mucho más para situaciones posteriores. y eso también entra dentro del tema de los afectos y de poner otro tipo de implicación en las relaciones de las que normalmente no se habla o desde luego no se da en otro tipo de educación más disciplinaria. Tiene que ver con los intereses con la motivación de cada individuo yo creo que hay propuestas que a alguna gente no le llegan y es que no le llegan a mí hay propuestas que no me llegan a lo mejor porque no estoy no tengo toda la información o por alguna razón a mí hay propuestas que me llegan y otras que no me llegan ¿vale? yo me pongo a ver la exposición y hay cosas que no me dicen nada igual porque no no las conozco o no o simplemente no me llegan ¿vale? a los chavales les pasa eso porque les tiene que llegar lo que nosotros decimos que les llegue si no les llega por algo será ¿no? y luego yo creo que que es que las propuestas que se hagan sobre todo lo que tiene que ver con el arte que yo creo que es lo más libre que se puede dar porque si uno está hablando de las matemáticas pues evidentemente hay un procedimiento matemático que tiene que seguir ¿no? un método ¿no? pero en el arte yo creo que esto es precisamente algo que nos hace libres ¿no? aunque haya unos conocimientos unas técnicas y tal pero yo creo que la creatividad es algo que tiene que estar abierto ¿no? aplicable yo hace poco he visto un trabajo que me ha encantado que me ha entusiasmado porque nosotros estamos colaborando en el departamento de didáctica de la facultad de ya sabes y hay una compañera que está creando videojuegos me parece muy interesante porque es una deconstrucción y una construcción y un analizar cuando el chaval tiene que ponerse a hacer un videojuego pues tiene que pensar un montón de cosas ¿cómo van a ser los personajes? ¿cómo va a ser el circuito? ¿cómo va a ser tal? y yo cuando he creado los videojuegos pensé ¿por qué no se ponen a enseñar matemáticas con videojuegos? por ejemplo y yo conozco a una compañera nuestra que es arquitecta que está dando clase de matemáticas y estaba contándonos lo que tenía que hacer y no sé qué y yo le dije mira es que a mí lo que nadie me contó de las matemáticas es para qué servían por ejemplo y me parece que puede ser la parte más interesante y entonces se dirigió a mí dando por sentado que como yo soy de Bellas Artes se me dan muy mal las matemáticas y es que es al contrario se me dan muy bien yo estudié Ciencias Puras o sea se me dan genial porque yo no tenía que hacer nada más que encontrarle el truquillo del cálculo de no sé qué y sacarlo adelante pero nunca nadie me explicó para qué servían y yo ahora también como madre me encuentro con el mismo problema que es que o sea que tienen que aprender cosas que no saben o sea que y que me preguntan y que le digo y encima me encuentro con el problema y que intentas pues bueno que tengan un espíritu crítico que también haya un poco una educación horizontal en decir bueno mira yo soy vuestra madre pero es que no siempre tengo la razón de hecho me equivoco un montón de veces y entonces mi hija está vendiendo problemas pequeñita porque pregunta porque no entiende por qué las fracciones son fracciones o sea por qué se pone así por qué se representa así por qué no sé qué y nadie le contesta nadie le responde a esas preguntas claro y entonces yo al final lo que ha dicho es mira ten cuidado porque porque te van a tomar manía entonces tú cuando veas algo que no te gusta o que no tal luego llegas a casa y hacemos algo con eso pero de momento ¿sabes? de momento no tal y seguimos igual entonces yo creo que el arte se puede utilizar para generar preguntas para cuestionarnos un montón de cosas existen pero pero por qué no entramos en todo pero es que eso ya es eso sí que es una teoría pero bueno es que no o sea las preguntas siguen sin responderse y luego es eso que llega una niña que empieza a hacer preguntas y ya es incómoda porque claro o sea hay que hacerlo todo mecánicamente y bueno pues por qué no le enseñan a matemáticas con un videojuego porque a mí ya se me está loco mira pues de verdad cuando el niño tiene que aprender a mí se va a aprender videojuegos de matemáticas claro pero bueno a ver pero para eso tendríamos que estar tendrían que estar aquí los matemáticos o los de la didáctica de las matemáticas que los hay muy buenos y yo los conozco pero por ejemplo para aprender a leer y escribir existen diferentes métodos métodos o sea ya no metodología métodos concretos hay que seguir primero este paso luego este paso y luego este paso y es lo que se aplica ¿no? entonces bueno pues hay gente que tiene un método concreto y aplica ese método ¿puede haber creatividad en la utilización de un método? bueno puede haberla o sea si no se pone seguro que le saca pero bueno hay cosas que son métodos ¿no? pero en concreto en algo que tiene que ver con la educación artística con la plástica o sea bueno también hay quien sigue métodos porque claro cogemos el dibujo técnico y la perspectiva ¿no? pero lo que yo digo es que justamente en esta asignatura en esta manera en este área en la que se trabaja con los chavales las propuestas siempre tienen que ser abiertas desde mi punto de vista porque no solamente sirven para la clase que se está dando también se extrapolan al resto de la al resto de la vida de los individuos que tienen una determinada experiencia es decir que que importa mucho más el proceso del hacer que el resultado es decir es que el resultado luego se puede romper no hace falta exponerlo en el museo no tiene por qué ser la obra de arte la obra de arte es haberlo hecho ¿no? y haber hecho lo que bueno lo que yo he hecho lo que a mí me ha salido lo que yo he expresado porque además lo puedo volver a hacer si lo he hecho una vez lo puedo volver a hacer forma parte de mi de mi bagaje de mi experiencia de mi personalidad ¿no? ¿vale? entonces que sería lo ideal que en todos los niveles de la enseñanza se trabajara desde el punto de vista creativo se dejara que cada uno descubriera las cosas porque las matemáticas se descubren que se descubrieran que se tardara muchísimo más tiempo ¿no? para mí sería ideal ese es el mundo que yo quiero el que yo persigo pero vamos eso es ya una cosa que yo no creo para nada que sea que sea tan entropiado en todas en las áreas de conocimiento lo importante es el proceso estamos hablando de educación de educación general o sea se trata de yo por lo menos me considero educadora no profesora de educación artística o sea yo soy educadora de individuos de individuos completos y si con mi conocimiento más específico de lo que yo estudia le puedo aportar algo para que esa persona pueda tener una vida una vida más completa en todos los ámbitos de la vida entonces cualquier asignatura que se da en el instituto puedes enfocar de mil formas como quieras lo que pasa es que está instituto es institucionalizado de una forma y el bagaje de muchos profesionales ha sido muy diferente aunque por ejemplo tenemos generaciones actuales entonces sí hay que romper con todo eso para que se pueda hacer la utopía que yo no he conseguido que sea utopía para nada y luego además hay muchos conflictos en esto porque por ejemplo el tema este que también yo creo que es un problema de que solo lo sensible lo libre lo digo con retintí para que se entienda lo libre es el arte y no sé qué ojo también eso criminalizar arte y a todo lo que es la creatividad y la cultura en un lugar que está por debajo de la ciencia que siempre ha sido uno de los problemas más graves de nuestro modo de vida o sea hay una estandarización de que solo lo científico lo matemático es lo creíble lo que legitima el saber el conocimiento y eso es uno de los problemas reales ahora de todo el universo cultural bueno sabéis que está la lista de correo que está el facebook quien no esté pues que quede un toco y sería muy interesante para la sesión que viene como vamos a seguir compartiendo materiales la segunda parte se van a enviar materiales que nosotros no hemos pensado pero si tenéis más pues hacerlo llegar al correo de aquí y luego los ponemos en común